Son estos trabajos que por ahí no se ven, pero que son sumamente importantes. Cuando no llueve no pasa nada, pero después cuando empiezan las precipitaciones es cuando nos empezamos a alarmar también, por eso la importancia de estos trabajos. También hay una deuda de los productores de esta zona, ese camino límite entre las dos localidades. Los trabajos que llevamos adelante en este momento es el alteo del camino, la rectificación y la profundización de las cunetas, la limpieza de las alcantarillas y siempre resaltando también y marcando la importancia del trabajo en conjunto. ¿Cuántos kilómetros o cuántos metros los une a San Carlos Suta Ongel en este camino límite? En este camino precisamente son para el este 4.300 metros y 4.000 para el oeste. Desde la ruta 6 hacia el este sacamos la cuenta porque lo teníamos anotado, 67 tuvo alcantarillas plantados para este lado y bueno, como lo decía Florencia, es una manera también de solucionar este problema que es nuestra obligación, la tasa por hectárea que se destina para esto, tanto ella como nosotros sabemos que los recursos van para esta finalidad y bueno, el pedido de los productores también era de levantarlo un poquito más, o sea, futuro se estaría anunciando algunas precipitaciones abundantes y bueno, nuestra obligación es cumplir con el trabajo. Creemos que es necesario, que sabemos que por ahí los caminos son un poco agosto, bueno, tratar el personal de ambas comunas lo está llevando adelante y bueno, tratando de mejorar y de altearlo de la mejor manera. ¿Con la propia tierra que quitan de las zanjas se va alteando este camino? Sí, así es. Y usamos maquinaria de ambas localidades, la comuna con la retro, Juan Pablo con tractor y disco y así trabajando coordinadamente, creo que los resultados que se obtienen siempre son mejores, los recursos por ahí en la comuna escasean, las maquinarias también, es un esfuerzo enorme el que hacemos para poder llevar adelante estos trabajos, por eso resalto la importancia del diálogo entre las localidades vecinas en poder saber las necesidades que tenemos en común, porque como ahora estamos trabajando en conjunto con Heller, lo hemos hecho con Santa Clara, lo hemos hecho con Matilde y Juan Pablo, igual con sus localidades vecinas y me parece que eso también es de destacar en estos tiempos en donde todo se habla de grieta, de discusión, bueno, me parece que la gente, eso también tiene que valorarlo, que no siempre se trabaja de esa manera. Seguro. La inversión es multimillonaria. Y es costosa, es costosa. Mirá, yo hace un tiempo atrás había sacado la cuenta que nosotros, por ejemplo, que es el que cobraba de tasa por hectárea trimestralmente, si poníamos a trabajar la maquinaria a pleno, en 25 días, o sea, en el mes consumíamos el dinero que juntábamos para hacer un repaso de la colonia, exacto. Así que, bueno, lo vamos racionando, atacamos los lugares donde son de necesidad y urgencia, como en este caso de este camino, nosotros un par de años atrás, en conjunto también con San Carlos Sur, habíamos traído, lo tengo presente, 43 chasis de tierra para levantar un sector tierra con escombro, desde aquí donde estábamos, hacia el lado de la ruta, cuando estaba Santiago. Y bueno, después cuando sumió Floris también lo hablamos, porque era una necesidad de este camino de poder solucionarlo. Así que, bueno, sí, una máquina hoy, un tractor con una niveladora de arrastre o una motoniveladora, tranquilamente te consumen 250 litros por día en las 8 horas de trabajo. Son motores que van exigidos al extremo, porque si bien van a bajas vueltas, quiere decir, no tienen velocidad, pero sí tienen torque o fuerza de tracción. Y sabemos que 250 litros por día de combustible son 100.000 pesos. Y por eso digo, la recaudación a veces la vamos racionando a medida de los trabajos que vamos haciendo. Pero bueno, lo importante es que se pueden hacer. Florencia, ¿cuántos kilómetros en total van a terminar haciendo en este camino limitrofe? ¿Cuánto es la profundización de la zanja y el alteo del camino? El camino, como decía Juan Pablo, tiene 4.300 metros desde la ruta 6 hacia el este. El camino lo estamos haciendo en su totalidad. Así que la verdad es que va a quedar un trabajo muy lindo. El tiempo nos está acompañando también para poder terminarlo. Así que, bueno, también resaltar el trabajo de la limpieza de las alcantarillas, que permite también llenar mejor el agua, la profundización de las cunetas. Y bueno, esperemos lo más pronto posible ya estar concluyendo este camino y empezar a programar otros equipos.